Y aquí tenemos con nosotros a Katherine Ford de Dereata Tours, quien nos va a llevar de la mano para del 8 al 25 de mayo del 2017, que acompañemos al padre Catalino Tejada a visitar todo eso y un poco más de lo que es esa peregrinación por los 100 años de la Virgen de Fátima de las Apariciones. Katherine, bienvenida. Cuéntanos un poquito de lo que es esa ruta maravillosa que vamos a vivir. Una peregrinación no es un viaje cualquiera. Una peregrinación no se trata tanto de lo que tú comes, de lo que tú ves, del hotel donde te quedaste, sino de la experiencia que tú traes. Y más cuando vamos acompañados de un sacerdote como el padre Catalino, que sabemos que nos va a llevar realmente de la mano. Nuestro viaje empieza el 8 de mayo. Salimos con destino a Madrid, donde obviamente vamos a conocer un poco de la ciudad. De ahí vamos a Ávila para conocer los lugares más importantes de la vida de Santa Teresa de Jesús, una de las santas más queridas de la iglesia. De ahí continuamos a Fátima, que es el punto principal de nuestra peregrinación. La celebración en Fátima es tan importante que el mismo Papa Francisco dijo, yo quiero estar ahí. Imagínense, allá vamos a tener la bendición de compartir con el Papa. Y ahí pasamos a Loyola, para conocer también los lugares de San Ignacio de Loyola. Luego a Lourdes. Lourdes es uno de los principales santuarios, no solamente de toda Europa, sino del mundo entero. Uno de los más visitados y que más testimonios de sanación tiene. Yo, personalmente, una de las costumbres es cuando uno va a Lourdes buscar un poco de agua y traerla para las personas enfermas que tenemos, los seres queridos. Y son muchos, realmente muchos, los testimonios que tengo, que conozco, de personas conocidas que han recibido sanación a través de esas aguas. No sé si Rejane, que también ha estado ahí, puede compartir un poquito más de su experiencia. De hecho, sí. Con Lourdes tuve una experiencia maravillosa. Fui con mi esposo y con mi hija y unos familiares también. Y fue hasta parte de una promesa. Yo le había prometido a la madre que regresaría a algunos de esos lugares. Y Lourdes estaba incluido en esta ruta, en esta vez. Entonces, decidimos participar de una procesión de las velas que se hace al final de la noche, ya cuando todo el mundo se recoge y concluye cualquier tipo de actividad litúrgica. Y es algo conmovedor. Cosa que pasa de manera parecida en Fátima también, solamente que se acompaña con un rosario. Pero esta procesión de las velas integra a toda la comunidad de peregrinos, de cualquier parte del mundo que se encuentre allí, cualquiera que sea la razón que los lleve. Y la verdad es que es precioso. Mi hija que tenía cinco años en ese momento, pudo hacer la peregrinación que duró aproximadamente unos 45 minutos. Habían unas 15 mil personas. Y uno habla de mucha gente cuando está en estos lugares populares de peregrinación, pero no se siente nunca esa masa humana. Siempre los eventos católicos son muy organizados. Los eventos son muy organizados. Hay tanta gracia en el medio que no desluce nada. Todo queda en orden divino. Y mi hija, incluso a quien yo pensaba se iba a cansar, pues no se cansó. Participó, oró, cantó. No, no, no. Eso fue maravilloso. Otro aspecto que me encanta, y yo sé que Katherine está al tanto de ello, son las piscinas de los baños que uno puede tener, los baños que puede tener en la piscina del manantial que se formó, por esa misma gruta de donde sale el agua, que Bernadette en algún momento muerde por orden de la Virgen y comienza a brotar esa agua del manantial, que es aquella agua que muchos han identificado como un agua que sana por las gracias y los méritos del Inmaculado Corazón de María. Entonces, yo me atreví a bañarme en la piscina. Y una de las cosas más especiales que siempre hemos compartido con aquellos que ya han estado allá es lo siguiente. Tú vas a la piscina, la piscina es inmensamente fría. Ustedes entenderán que estamos en medio de las montañas, o sea que el agua de la misma montaña está congelada. Y después de uno sumergirse, donde está acompañado por una cantidad de voluntarios con tanto amor que se donan, al salir uno de la piscina, uno se da cuenta que está completamente seco. No necesitas, yo de hecho cuando estaba preparándome, lo que pensé fue, bueno, con este frío me va a dar una, algo, ¿no? Una neumonía. Una neumonía, ¿dónde está la toalla? Pues ciertamente cuando uno entra a la piscina y sale, todo, o sea, todo el cuerpo está seco. Bueno. No se necesita. Eso es una de las experiencias. Es verdad que sí. Vamos a continuar con lo que es la ruta. Catherine nos va a ayudar a ir guiando. Pues así es. Como dice Rejane, es espectacular realmente la vivencia en Lourdes. La cantidad de personas que uno ve, las personas en silla de ruedas, la fe que los mueve. De ahí vamos a pasar a Roma, donde nuevamente vamos a compartir una audiencia general con el Papa Francisco. En Roma, obviamente, vamos a conocer también las Basílicas Mayores de San Juan de Letrán y las demás, para luego pasar al Anciano, que es un lugar que a mí particularmente me toca mucho, porque es donde se conserva uno de los, uno no, el primer milagro eucarístico reconocido por la Iglesia Católica. Ahí está, donde vamos a poder celebrar también Eucaristía y vamos a ver la hostia convertida en carne de un corazón humano, según los estudios científicos que se hicieron, y la sangre convertida en cinco grumos de sangre, que los teólogos dicen que deben ser cinco, tal vez simbolizando las cinco llagas de Cristo. Realmente es un lugar impresionante. De ahí vamos a pasar a la Gruta de San Miguel Arcángel, que es uno de los pocos lugares reconocidos también en el mundo, como que hizo aparición San Miguel Arcángel, donde se hicieron muchas promesas, el mismo San Miguel las hizo, y es, a pesar de que es un lugar poco conocido, la verdad es que es hermoso y muy impresionante. De ahí nos trasladamos a San Giovanni Rotondo, donde vamos a conocer el cuerpo incorrupto del Padre Pío, uno de los santos, ahora mismo con más auge, que las personas más quieren. Ahí podemos ver el lugar donde él confesaba, vamos a ver el crucifijo donde recibió los estigmas, vamos también a poder ver el rosario que él utilizaba para orar, entre muchos otros artículos que él usaba. Ya luego vamos a pasar a lo que es en un ferry, nos vamos por mar hacia Croacia, para luego en tierra entonces pasar a Međugorje. Pues Catherine, ahí te vamos a... ya estamos bien emocionados, ya estamos realmente casi montados, muchos de los televidentes. Estamos a tiempo, estamos hablando de siete meses, de aquí a mayo ocho. Háblanos de las facilidades, cómo podemos engancharnos en este viaje maravilloso, y vamos a ver cómo podemos empezar a poner nuestro granito. Y una vez un número de teléfono de allá de Eliata, para que la gente llame y de una vez haga su reservación, porque es muy importante desde ya reservar en esta experiencia de fe. Cada pequeño detalle que nos dijo Catherine, cada pequeño detalle que nos ha dicho Rejane, son experiencias de vida. Ellas mismas lo han vivido. Y realmente, por más que ya nos cuenten, solamente nosotros cuando los experimentemos, podemos saber de qué estamos hablando. Catherine, danos todos los detalles para que las personas hagan sus reservaciones desde ya. Claro que sí. Nosotros en Eliata Tour, damos la facilidad de que la persona simplemente se inscribe con los primeros 500 dólares, que luego obviamente son debitados del monto total, y van haciendo los pagos poco a poco. De hecho, tenemos también financiamiento. Entonces, ya unos meses antes, empezamos con el trámite divisado, que nosotros nos encargamos de toda esa parte, de lo que es el asesoramiento, de llenarles los documentos, de hacerles la cita. O sea, que las personas no simplemente se van a ir por su cuenta, sino que nos van a tener a nosotros de apoyo. Ya una vez, un mes antes de la salida, sí deben tener todo el pago realizado. Perfecto. Muchísimas gracias, Catherine. De verdad, y Rejane. De verdad que, como dice Benito, estamos casi, casi montándonos en el avión. Bueno, Hilda, ya tú sabes, ve armando tus maletas, porque nos vamos para allá. Realmente, como decía ahorita, es una experiencia de vida. El mismo tema de ir acompañando a la Virgen en sus apariciones, encontrándonos con milagros eucarísticos, que los tenemos en diversas partes del mundo, pero ese es el primero. La audiencia con el Papa. Se nos han quedado muchos temas para profundizar, como sabemos, y de verdad, maravilloso. Sea que a usted le toque peregrinar fuera del país o dentro del país, lo importante es ir a renovar su fe a un lugar santo. Que el Señor te bendiga y continúa consiguiendo sus sueños. Llama a Elia Tatur al 809-534-530-3034. Está aquí en pantalla, 809-530-3034. Que el Señor te bendiga y continúa consiguiendo sus sueños.